¿Por qué no vivimos esta noche y no nos volvemos a ver nunca más? Sabes que no sé ni cómo te llamas, ¿no? Mejor. Total mañana no nos vamos a acordar, o por lo menos yo. Me llamo Carla. Yo soy Adri. Encantado. Adri, te has pillado. Tengo que encontrarla como sea. No puedes pasar a decir hola. ¿Qué clase de hospital es este? Pues es un centro de salud mental. ¿Maricón? No jodas. Yo lo que quiero es ingresar en un centro psiquiátrico. Dame magia, ¿eh? Trastorno antisocial, estrés, ansiedad. Todo, todo. Tengo el pa' completo. ¿Sorpresa? Bueno. Adri. Adri. Pero tú estás más de la cabeza. Aquí hay pacientes y cada uno necesita su terapia particular. Que no tengo que hacer ninguna puta terapia. Guarra. Maravillosa, maravillosa. Si estamos aquí es porque lo necesitamos. Yo os veo bastante bien. Soy maníaco depresiva. Me gustas. Me acojonas. A mí no me está dando ningún brote. Estoy más lúcida que en toda mi puta vida. Que le den litio a punta pala. Quiero estar contigo. Nunca vas a ser normal. Los de Playground nos duplican en clis. Clix. En clis. Clix. Clix. Que sí, coño, Jesús. Quique. Clix. Clix. Realmente.